¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Doña, doña, doña! El niño tiene... Usted no tiene... Sí, señor, ustedes quieren acompañarla. ¿Cómo me lo llevo? ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡No lo grabé con los trabajos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le acabas antes de... ¡No, no! ¡No! ¿Por qué dice la señorita que no le hablaron? ¿Por qué dice la señorita que no le hablaron? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Puede que me estaba ahí! ¡Qué bella que no le hablaron más! ¿Qué hablaron? ¡No, no! ¡No, no! ¡Puede que no me apriete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, ¿dónde vive el niño? ¡Ay, no! ¡Si le quiere decir, se le diga! ¡No, no, no! ¡Se lo dejan con un niño acá que me mató! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Hijo, tranquiña! ¡No, no! ¿Cómo se llama tu mamá? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me voy a ir aquí buscar! ¿Alguien? ¿Alguien de los que están grabando quiere acompañarnos para que vean qué lo estamos haciendo? ¿Alguien de los que están grabando? ¡No! ¡Alguien de los acompañe! ¡No! ¡No lo llaman! ¿Cómo la demarcación? ¡Ay! ¡No, no! ¿A la demarcación no? ¡No! ¡¿Pero voy a llevar al DIF al menos? ¡Ay! ¿Porque anda robando así o al DIF? ¿Al DIF? ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! y el señor dijo que él pagaba la cuenta pero dicen que no digo que cuántas para pagarlo no sé, no sé cuánto es, no me dijeron 11.86 ¿cuánto? ¡noña! ¡noña! dejo que vos tienen hijos tienen hijos